El 8 de diciembre celebramos el dogma de la Inmaculada Concepción porque ese mismo día del año 1854 el Papa Pío IX declaró el dogma sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen con la bula Inefabilis Deus La Inmaculada Concepción es uno de los cuatro dogmas marianos la maternidad divina, la virginidad perpetua y la asunción al cielo en cuerpo y alma Inmaculada viene de sin mácula, sin mancha de pecado En España existe el privilegio de las vestiduras azules en ese día Pero muy pocos saben que el motivo de que sea el 8 de diciembre y no el 27 de marzo o el 3 de abril está en el Meliaro de Empel Este milagro tuvo lugar en la noche del 7 al 8 de diciembre del año 1585 en la época de Felipe II Durante la guerra de los 80 años en los Países Bajos conocida en España como la guerra de Flandes y en los Países Bajos como la guerra de la independencia de los Países Bajos Concretamente se encontraba el Tercio Viejo de Zamora de 5.000 hombres comandado por el maestro de campo Francisco Arias de Bobadía en la isla de Bommel, situada entre los ríos Mose y Wall Estaban en inferiad numérica y con escasad de víveres frente a las tropas del almirante Olac Encima fueron rodeados en el monte Empel Allí, cavando trincheras para prepararse para la batalla final encontraron una tabla flamenca de la Inmaculada Colocaron la imagen en un improvisado altar y el maestro Bobadía, considerando muestra de precio de la Virgen pidió a sus soldados que rezaran a la Virgen Inmaculada por la victoria Durante la noche ocurrió el siguiente milagro Llegó un viento gélido que congeló las aguas De tal manera que los tercios españoles se dieron cuenta de esto y pudieron atravesar los ríos a pie y coger desprevenidos a sus adversarios Obtuvieron una victoria tan contundente que el almirante Olac llegó a decir Tal parece que Dios es español a lograr, para mí, tan grande milagro Aquel mismo día, entre vítores y aclamaciones La Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los tercios españoles en Flandes e Italia Desde entonces es considerada la patrona de España y del ejército de tierra Se celebró por primera vez en España en el año 1644 Pero fue declarado como día festivo y dogma Como hemos dicho, el 8 de diciembre del año 1854 Por el Papa Pio IX El Papa Pio IX El Papa Pio IX El Papa Pio IX Gracias por ver el video.